¡Venga la cumbia del sol! ¡El más sabroso! ¡La cumbia del sol! ¡Abre ese ritmo! ¡Sabe! ¡Venga ese ritmo! ¡Escúchala! ¡Bien! 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 ¡La cumbia del sol! ¡Balagueta de Dolores Hidalgo! ¡Garralón! ¡Celestación Pilar! ¡El pinche Jack! ¡Visar! ¡Lupi Pataseros! ¡Ese machito piña Chucky! ¡Pare el chemo! ¡Es así! ¡A ver! 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 ¡Bajitos del sabor! ¡Bajos tres! ¡Ya! ¡Pare el marrero! ¡Baila conmigo este sol! ¡Hijos del caos! ¡A ver! ¡La potencia HDK! ¡Pare el caballos forever! ¡Chavitos animáticos! ¡Ajelitos 13! ¡Los Cholos Buenca! Y todos juntos quieren bailar 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 Y todos quieren bailar Y todos juntos quieren bailar Y todos juntos quieren bailar Y todos 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 queremos bailar Y todos queremos bailar Y todos queremos bailar